¿Qué más quieres de mí si he pasado esta prueba de tu amor? Y no tengo el valor de escapar para siempre del dolor Demasiado pedir que sigamos en esta hipocresía ¿Cuánto tiempo más podré vivir la misma mentira? No, no vayas presumiendo amor Que me has robado el corazón Y no me queda nada más Sí, prefiero ser el perdedor Que te lo ha dado todo Y no me queda nada más No me queda nada más Ya no puedo seguir resistiendo a esa extraña sensación Que me llena la piel como invierno fuera de estación Tu mirada y la mía ignorándose en una lejanía Todo pierde sentido, es mejor el vacío del olvido No, no vayas por ahí diciendo seré la dueña de mis sentimientos No, no vayas presumiendo amor 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 Y no me queda nada más Si, quiero ser el perdedor, te lo he dado todo Y no me queda nada de mal, no me queda nada de mal ¿Qué más quieres de mí si he pasado esta prueba de tu amor? No, 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 no vayas presumiendo, vienes a mi corazón Prefiero ser el perdedor, que te lo he dado todo por amor No, no, no vayas presumiendo, vienes a mi corazón Si quieres te vas, te vas, que ya nada de qué hablar Dani Daniel de Venezuela, el romántico de las mil voces Aunque mucho le duela, pero es la pura realidad Hasta cantó